¿Estás pensando en contratar a alguien para ayudarte a aumentar tus ventas? ¿Un consultor? ¿Un entrenador? ¿Un coach? Hay varios atributos de un buen entrenador de ventas. Y hoy te doy los tres atributos más importantes. Hola, soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Y en este video te doy los tres atributos de un buen entrenador en ventas. Atributo número uno, tu entrenador debe estar vendiendo. Muchas empresas tienen entrenadores in-house o in-company para capacitar o formar su equipo comercial en temas de ventas. El problema con esta estructura es que estos entrenadores están ganando un salario y no están viviendo la presión día a día a prospectar, a negociar, a manejar objeciones y presentar propuestas y cerrar negocios nuevos. Un entrenador que ya está vendiendo está más actualizado con la profesión y va a generar más empatía con su audiencia. Atributo número dos, tu entrenador de ventas debe estar produciendo y publicando contenido frecuentemente. Alguien que dice una cosa y hace otra se llama un hipócrita. Esto puede pasar mucho en la industria de entrenamiento. Obviamente hoy en día tener una presencia online es fundamental. ¿Por qué? Para ser conocido, generar autoridad y construir relaciones con tu público objetivo. Es decir, esta es una parte de tu estrategia de ventas. Pero si tú puedes ver que tu entrenador de ventas no está publicando contenido, este puede ser una señal que no está actualizado hoy en día en el mundo de ventas. Atributo número tres, tu entrenador de ventas debe tener un plan de seguimiento post-entrenamiento. Un entrenador de ventas puede cambiar totalmente tu negocio. Pero yo sé que en muchos casos, la mayoría de los comerciales que han recibido un entrenamiento de ventas no van a recordar todo. Generalmente, después de solamente una semana, olvidamos por ahí 70% del contenido de un entrenamiento. Para evitar esta situación, un buen entrenador de ventas debe tener un plan de implementación, de medición y de seguimiento. ¡Listo! Entonces, ahí está. Ahora tú sabes los tres atributos más importantes de tu próximo entrenador de ventas. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, es tiempo para vender diferente. Si quieres entrenar tus habilidades en ventas, te invito a másventasb2b.com. Podrás encontrar desde recursos gratuitos hasta entrenamientos intensivos para ayudarte a aumentar tus ventas B2B. Te espero ya. Másventasb2b.com.